Así que esta semana vamos a estar viendo esta historia este panorama más amplio acerca de aprendizaje y vamos a ver nuestro lugar en esta historia porque la Universidad de las Naciones es parte de esta historia de Dios de aprendizaje y de enseñanza y esta historia tiene miles y miles de años y se cuenta en muchas lenguas en muchas culturas en muchas generaciones y la Universidad de las Naciones es parte de esto así que queremos empezar esta mañana diciéndoles gracias por venir véanse los unos a los otros y digan sin ti no habría una Universidad de las Naciones no es esto cierto no habría una Universidad de las Naciones sin su gente sin ti que estás liderando escuelas o siendo parte de las escuelas como personal o creando escuelas nuevas confiando en Dios para estos estudiantes así que te damos gracias por tomar el tiempo y venir esta semana y a medida que estaba orando esta mañana yo estaba pensando en Marcos capítulo 6 recuerdan ustedes la historia de los panes y los peces bueno después de que alimentaron a estas personas los discípulos se subieron a una barca y vino una gran tormenta y tuvieron mucho miedo entonces Jesús vino caminando en las aguas pero tuvieron miedo de eso también pero Jesús calmó las aguas y dijo no tengan miedo y en las escrituras vemos algo asombroso entonces en el versículo 51 dice así que los discípulos estaban asombrados porque ellos no habían entendido acerca de los panes y la levadura y sus corazones se habían endurecido y no entendieron porque tenían corazones duros pero estamos aquí esta semana para adorar y entender más acerca de Jesús porque Él es el gran maestro pero si nuestros corazones se han endurecido no lo podemos perder y por eso es que empezamos con adoración y saben qué en todas nuestras escuelas en todos nuestros seminarios la razón por la cual la adoración es parte de nuestro aprendizaje es porque ablanda nuestro corazón entonces esta mañana vamos a ver el panorama más amplio acerca de la Universidad de las Naciones y voy a presentar a Tom aquí en un minuto y él nos va a contar la historia pero también tenemos una presentación para ustedes y todas las vamos a subir a la aplicación de la Universidad de las Naciones así que más tarde van a tener acceso a todas estas presentaciones así que quiero empezar con la introducción a la historia y aquí enfrente la vamos a tener en español entonces la pregunta esta mañana es pues ¿qué es la Universidad de las Naciones? ¿a cuántos de ustedes les han hecho esta pregunta? y cuál es la siguiente pregunta que hacen después de eso dicen, bueno, ¿qué es la Universidad de las Naciones? ¿qué es lo siguiente? ¿qué pregunta está acreditada o a dónde? ¿a dónde está la Universidad de las Naciones? ¿a dónde está la Universidad de las Naciones? y entonces muchas personas me dicen oh, I know where it is ah, ya sé a dónde está está en Kona está en Kona y yo les digo, bueno, esa es una de las ubicaciones que tenemos pero tenemos aproximadamente 20,000 estudiantes tenemos aproximadamente 20,000 estudiantes que están tomando nuestros cursos y seminarios en 97 idiomas en 650 ubicaciones diferentes en 160 naciones así que la próxima vez que alguien te pregunta ¿a dónde está la Universidad de las Naciones? está en todos lados y si tú quieres empezar una ubicación nueva solo habla con nosotros porque es algo que fluye mucho y yo quería algunas fotos de los campos que tenemos y estamos en uno de los campos de la Universidad de las Naciones y este es el campus de la Universidad de las Naciones en San José y este es el campus ¿a dónde? esto es en Alemania es un castillo antiguo fue la segunda propiedad que Hukum compró ¿qué les parece este? ¿cuál es este? it's a little hint there it's in Korean, right? allá hay una pista, ¿no? está todo eso en coreano ese es el campus en Jeju ¿dónde creen que es este? no Cambodia ese es en Camboya Cambodia, folks en Camboya what about this one? ¿dónde creen que es este? Guinea-Bissau, West Africa Guinea-Bissau en este país en el oeste de África this is the Ukraine and they're starting they're just building their campus this is a floating campus y este es un campus navegante por así decirle flotante University of the Nations Croatia this is Jokum Rio y este es en Rio this leader is still looking for a property he's in Sweden él está en Suecia how many of you have looked for properties before? ¿cuántos de ustedes les ha tocado buscar propiedad? ok and this one which one is this one? ¿cuál es esta? oh alright so we can see that there are many campuses así que podemos ver que hay muchas ubicaciones de la Universidad de las Naciones muchos campos ok now I'm going to now I want to introduce our speaker for the morning así que ahora quiero presentar a nuestro orador de esta mañana and you know that we have a band here to welcome him y tenemos una banda en vivo para darle la bienvenida and you know what's so great about this band ¿y saben qué es lo mejor de esta banda? they are practicing for Independence Day this Friday están practicando para el Día de Independencia este viernes and you know what that is very significant y eso es algo muy especial guess what ¿adivinen qué? this band we can think of it as we are here to practice independence from wrong ways of thinking about education y a medida que escuchamos esta banda podemos recordar que nosotros estamos practicando nuestra independencia de maneras erróneas de pensar ¿cuántos de ustedes quisieran ser liberados de las maneras erróneas de pensar acerca de la educación? bueno esta es la historia de la Universidad de las Naciones así que Tom Bloomer es nuestro provost así que Tom Bloomer como nuestro decano internacional él y su esposa Cintia quien falleció hace algunos años hicieron su escuela de evangelismo en 1974 y Tom ha sido parte de la Universidad de las Naciones desde ese entonces él ha liderado muchas escuelas ha liderado los ministerios franceses tiene un doble pasaporte de Suiza y de Estados Unidos y Tom Tom se convirtió en el decano internacional de la Universidad de las Naciones hace 16 años y si ven ustedes sus canas creanme que si ustedes fueran a dirigir a la Universidad de las Naciones con toda su complejidad ustedes tendrían varias canas también pero también representan mucha sabiduría así que me gustaría invitar a Tom a que suba y don Edgar uno de nuestros líderes de esta región va a orar por Tom Padre te damos gracias por esta bendición y este privilegio de tener a Tom con nosotros Señor pedimos Dios que tú le des las palabras para nosotros en esta mañana Señor gracias por este esfuerzo que él toma de compartir lo que tú has puesto en su corazón danos oídos para escuchar y corazones para entender Señor Padre lo bendecimos en este tiempo y pedimos que tu Espíritu Santo lo guíe y Padre recibimos lo que tú tienes a través de él para nosotros en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús soy un misionero hacia el mundo franco hablante entonces necesito ambas manos para hablar no tanto como los italianos pero casi es de gran placer estar con ustedes esta es mi primera vez acá en Centroamérica no sé por qué no había tenido la oportunidad de venir antes pero este es un buen tiempo para estar acá porque es un momento clave para ustedes en nuestra misión y en la Universidad de las Naciones yo quiero nada más resaltar que una de mis cualificaciones para ser el decano de la Universidad de las Naciones es que soy un líder de JUCUM estuve en el liderazgo de JUCUM por 11 años antes que me uniera a la Universidad fui líder de escuela líder de base y también ayudadas a desarrollar el ministerio hacia los de habla francesa en JUCUM otra de mis cualificaciones es que fallé en la Universidad dos veces dos universidades diferentes me dieron una carta muy amable las dos veces tus notas eran terribles por favor váyase y no regrese por lo tanto sé cómo se siente el fracasar en la educación y eso es algo muy importante para que nosotros entendamos porque es una de las cosas que hace que la Universidad de las Naciones sea diferente uno de los problemas que tenemos cuando pensamos en educación es que pensamos saber todo al respecto todos son unos expertos en la educación porque todos tuvieron que ir a la escuela pasamos años de nuestras vidas son los momentos más aburridos de nuestra vida y para algunos de nosotros esos años fueron llenos de fracasos y tal vez vergüenza se hizo un estudio acerca de niños en Europa en donde se preguntaba cuál era la fuente mayor de temor en tu vida y para la mayoría de estos niños era la escuela entonces enviamos a nuestros hijos al lugar donde hay más temor para sus vidas día tras día año tras año así que algunos de nosotros hemos sido heridos profundamente en nuestra experiencia de educación algunos de nosotros tal vez tuvimos éxito finalmente yo me pude graduar traté de acortar mi diploma o mi carrera de cuatro años a siete años pero aquellos que sí tienen éxito en el sistema de educación son más marcados que tal vez aquellos que fallan el punto es que todos nosotros juntos estamos en un camino en donde estamos tratando de descubrir el corazón de Dios para la educación y su idea de educación es su idea en realidad para cualquier cosa es muy muy diferente a la nuestra otro problema que nos encontramos cuando hablamos de educación en la universidad de las naciones es que bueno dirás yo no sé lo que debería saber de la universidad de las naciones y tú no sabes lo que no sabes entonces he estado trabajando en los últimos años atrás ya sea lo que sé de la universidad de las naciones lo que he aprendido en los años de trabajar con Howard y con Lauren y con otros líderes aquello que sé que muchas veces no enseño cuando sé lo que necesito comunicar entonces yo quiero animarles a ustedes y estoy seguro que tal vez esto ya está sucediendo el venir esta semana como aprendedores para poder caminar con nosotros el liderazgo de la universidad en este viaje emocionante junto con el Señor que tenemos ¿cuál es su corazón en todo esto? entonces vamos a regresar un poquito a eso de forma más directa pero antes de eso yo quiero contarles una historia un día en el cielo allá por 1976 ahora yo sé que tal vez en el cielo el tiempo no es igual al nuestro porque en la luz absoluta el tiempo es quieto no se mueve de esa forma que entendemos un poquito más y ya no habrá es cuando el tiempo se para está quieto ahora las buenas nuevas de esto es es que los recesos de café si duran largo tiempo entonces no nos vamos a poner a discutir quién tiene el mejor café qué café vamos a tomar en el cielo va a ser colombiano va a ser costarricense pero quiero dejarles este pensamiento tal vez el café en el cielo va a ser mejor que ambos porque voy a ser sincero este café es el mejor café que he tenido de todas bases de jocum que he ido estos árboles de café creció en un suelo que fue maldito en un clima que fue maldito y era violento y había todo tipo de malezas y todo tipo de bichos desagradables pero en spite de todo eso tenemos este increíble bean pero a pesar de todo esto tenemos este grano increíble que hace un café tan rico como va a ser el café que crezca en el cielo en un terreno que nunca ha sido maldecido solo ha sido bendecido con la lluvia gentil del cielo del cielo no sabemos pero es igual a la pregunta que mencioné antes como va a ser la educación en el cielo en un ambiente donde no hay egoísmo no hay fatiga no hay dolor no hay desconfianza o sospecha en las relaciones como va a ser aprender en un ambiente perfecto y podemos empezar a descubrir eso aquí en fin en el cielo si mantienen récord del tiempo acá en la tierra es como cuando vas en un aeropuerto y hay diferentes relojes uno de la hora de Hong Kong el otro con la hora de Rio entonces ellos están siguiendo nuestro tiempo no están interesados en lo que hacemos así estamos interesados en lo que hacemos en lo que aprendemos y en lo que no hacemos también imagínense el arcángel encargado de todos los ángeles guardianes está en su oficina ahora cuando yo digo la oficina no pienses en un cuartito todo feo como los que tal vez tenemos algunas veces esos cuartos o oficinas ni siquiera tienen ventanas lo cual es una arquitectura no cristiana no hay suficiente oxígeno las plantitas se mueren porque en algunas bases de jucum algunos jucumeros practican el abuso a las plantas y este lugar esta oficina era un lugar diferente no había techo era nada más hacia arriba y hacia arriba no había paredes excepto estas plantas hermosas y si estas plantas flores tropicales hermosas están acá creciendo en un terreno que fue maldecido como van a ser las plantas en el cielo y también hay pajaritos que cantan animales andando por allí es un lugar de belleza de vida y de música entonces imaginemos al arcángel en este lugar y un ángel jovencito se acerca para ver al arcángel y es el ángel guardián de jucum y el el arcángel jovencito saluda diciendo hola a su jefe al arcángel y le dice estoy contento que me llamaste a tu oficina porque yo iba a venir de todos modos y hacerte una pregunta yo te iba a preguntar si los tres pudieran darle el jardín a los jucumeros primero por medio de nosotros porque es muy difícil seguir a estos jucumeros muchos de los misioneros tenemos que guardarlos cuidarlos porque se quedan en un solo lugar se quedan en un solo lugar una ciudad por años entonces es más fácil guardar de ellos cuidar de ellos pero estos jucumeros de un día a otro se suben a un avión o se van en un bus y nunca sabemos a dónde van a veces ni siquiera ellos saben dónde van ellos escuchan esta palabra vea al aeropuerto es muy difícil y algunos de mis otros compañeros ángeles guardianes están en peligro de fatigarse de quemarse entonces dinos primero para que podamos enviar a nuestra gente y cuidar de estos jucumeros porque ellos van a algunos lugares muy peligrosos ellos van a lugares en donde nosotros no queremos ir a veces lugares en donde los ángeles temen ir y el arcángel le dice no, no, no eso no va a suceder porque los tres han decidido que ellos directamente van a dar a los guardianes hacia los jucumeros y cada jucumero ha sido enseñado a escuchar esa voz a recibir esa guianza de esa voz no otra voz por lo tanto no va a haber mediador no mediating person no va a haber una persona mediadora no mediating structure o una estructura mediadora o procedimiento o un comité entre ellos y su Dios eso es lo que nosotros somos entonces el jovencito ángel guardián aceptó esa respuesta y le dice bueno entonces para que me llamaste acá y el arcángel le dice bueno jucum está a punto de recibir una nueva asignatura y tengo miedo o me parece que tu trabajo no va a ser más fácil pero tenemos una clase nueva de ángeles que se acaban de graduar de la escuela de ángeles de entrenamiento que es escuela de ángeles escuela de entrenamiento de ángeles ETA sí ETA y ellos van a ser asignados hacia jucum y el joven guardián le pregunta al arcángel bueno cuál es esa nueva tarea y el arcángel ya mayor le dice bueno recuérdate cuando tú estabas en tu ETA y se te enseñó acerca de este sueño del padre de tener una universidad verdaderamente bíblica para capacitar líderes no sólo para la iglesia pero para toda la sociedad toda la sociedad humana y el joven ángel le dice sí yo me recuerdo esa historia y me recuerdo también que cada vez en esa historia se fracasó en century 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 one after another siglo tras siglo tras siglo una tras otra tras otra vez se le dio a un grupo y sooner or later they failed y tarde o temprano fallaron y luego otro grupo y luego ellos fracasaron también y recientemente aquellos del siglo XIX también fallaron cuántas veces más van a continuar intentando cuando van a terminar de esto y el arcángel le dice bueno tú sabes la respuesta a eso ellos no se van a rendir ellos van a continuar dándole esto a un grupo que están calificados que han sido preparados hasta que finalmente un grupo lo logre y el joven ángel le dice pero Jukum no está calificado hardly any people with university education apenas tienen unos cuantos que tienen un título universitario a ellos les importa más el bailar y el cantar que de verdad investigar cuando ellos van a una nueva ciudad ellos no van a la biblioteca o a la universidad ellos van a las cafeterías o a las teatros esta es la misión menos académica en el planeta ellos no piensan a largo plazo por qué dárselo a estos muchachos y el arcángel le dice bueno la razón es porque ellos no son académicos porque aquellas personas que ya están en esta estructura académica que han sido criados en esa estructura nunca van a poder completar el sueño de Dios para la universidad el Señor habla a una misión de jóvenes que tienen un corazón para las naciones son descentralizados son descentralizados y esta universidad no va a estar nada más en un lugar yo sé que si estuviera en un solo lugar el trabajo sería más fácil pero esta universidad pero esta universidad se va a disparcir por todas las naciones van a tener lugares de entrenamiento eventualmente en todas las naciones y van a tener grupos de cruzada de la universidad en todas las naciones y no solo eso pero ellos están comprometidos a adorar ellos viven en pequeñas comunidades de adoración están comprometidos a la intercesión y su intercesión está basada en escuchar la voz de Dios cada uno de estos lugares es una comunidad de misiones ellos ya están sirviendo a lo apostólico a lo profético esto es nada más el inicio de su misión lo que significa que esta universidad que ellos han edificado si continúan escuchando al Padre va a ser también apostólica y profética es por eso que los tres han decidido dar este sueño este sueño especial a Jocum el grupo menos académicamente en el planeta el grupo menos calificado académicamente en el planeta vamos a regresar un poco a esto de lo apostólico y profético Camille could you put up that slide of Lauren and Howard again vamos a poner una presentación de Lauren y Howard those of you who were at the workshop received this workbook aquellos de ustedes que atendieron al taller recibieron este libro de trabajo lo cual está en inglés español y portugués y coreano y a mí me tocó hacer un artículo en Howard acerca de Howard y el inicio de la universidad lo puedes encontrar en la página 11 en la versión de inglés en español imagino que está por ahí también and then Lauren told that story the other morning which morning was that Saturday Saturday so that was day five Lauren compartió esta historia él la contó el día sábado que fue nuestro día cinco del taller that was day five so you can see that on YouTube fue el día número cinco y les animo a que lo puedan buscar en YouTube ahí está ya puesto so my version is a bit different from Lauren's mi versión difiere un poquito de la de Lauren because when Lauren tells a story it's always more exciting siempre cuando Lauren comparte una historia él siempre es más le pone más emoción él siempre pone esta pequeña inflación en los números pero aún así es muy bonito escucharle a él decir la historia en el artículo en el artículo yo cuento la historia de cómo yo conocía a Howard y yo le conocí a él antes que él conociera a alguien de Hukum y eso es porque yo me casé con su hija por lo tanto él era mi suegro esa es la otra razón por la cual estoy calificado para ser el rector el decano porque es una posición acreditada o hereditaria gracias la palabra pero quiero compartirles de algunas cosas de Howard que no están en esta historia y que Lauren tampoco compartió de esto porque es muy importante que entendamos nuestra universidad antes que Howard fuera un científico de fama mundial y lo cual él lo era los Estados Unidos entró la segunda guerra mundial y estaba perdiendo la guerra en el área del pacífico pero Inglaterra vino con esta nueva nuevo invento llamado el radar el cual tenía la capacidad para ayudar a proteger los barcos de los Estados Unidos de los ataques suicidas de los aviones kamakaze entonces estos radares estos sistemas tenían que ser integrados en los barcos inmediatamente entonces los Estados Unidos llamó a algunos cuantos de los mejores científicos para el Instituto de Tecnología de Massachusetts una de las universidades premier en lo que es educación técnica de Estados Unidos y a ellos los pusieron en este programa corto intensivo para aprender todo lo que tenía que ver acerca de radares y electrónicos porque en aquel tiempo todo lo que tiene que ver con electrónicos era muy nuevo antes estamos hablando de 1944 Howard fue uno de los que estaba en este programa y fue muy intenso era mañana tarde y noche radar radar entonces estos jóvenes científicos conectaron juntos tenían una conexión de unidad estaban trabajando arduamente era un programa increíblemente intenso porque gente estaba muriendo en el Pacífico por lo tanto su aprendizaje era un tema de vida o de muerte y no era un montón de cosas o teoría había teoría la suficiente que ellos necesitaban claro pero era algo modular era esta cosa a la cual se dedicaron a aprenderla por semanas y semanas y semanas y ellos tuvieron éxito al final y eso hizo que la guerra en el Pacífico cambiara claro no Howard nunca se le olvidó esta forma de enseñar y de aprender entonces él terminó en la Universidad de Illinois en aquel tiempo en donde los científicos empezaban a utilizar aparatos electrónicos porque la ciencia se trata acerca de las medidas ¿cierto? tienes que medir todo lo que estudias de forma muy precisa entonces ellos se dieron cuenta que podían medir las cosas de forma más precisa con aparatos electrónicos que análogos entonces los instrumentos científicos empezaban a volverse digitales por lo tanto científicos de todas las áreas buscaban que sus aparatos se volvieran electrónicos pero no podías ir a la tienda y comprar ese tipo de aparatos se dieron cuenta que ellos tenían que crear sus propios aparatos así que fueron a sus universidades y les dijeron tienen que enseñarnos acerca de aparatos electrónicos porque si nosotros no construimos nuestros propios instrumentos nadie lo va a hacer y la universidad dijo está bien vamos a darles una maestría en electrónicos nada más deja tu carrera que estás haciendo y ven y estudia con nosotros por tres años claro y un científico es el tipo de persona que no puede parar nada más después de tres años pero Howard y algunos de otros estudiantes se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo ellos fueron a la universidad de Illinois para poder enseñar a otros científicos a construir sus instrumentos en seis semanas no tres años seis semanas pero iba a ser muy intenso tenía que ser relacional y tenía que ser modular él le confiaban lo suficiente para decirle ok está bien y lo hizo el primer grupo de estudiantes muchos de ellos habían hecho ya un doctorado en química con él desde el día número uno empezaron ellos con esas tarjetas de circuitos y estos aparatos ellos tenían la teoría pero también la práctica desde el día número uno y al final de las seis semanas cada científico había hecho su propio instrumento entonces empezaron a venir gentes de otros campos biología por ejemplo medicina Howard ran this seminar for thirty years I think or more Howard corrió un seminario creo que por treinta años y en los últimos años se convirtió en un seminario de la Universidad de las Naciones entonces cuando él escuchó a Loren hablar de educación modular él ya había tenido esa experiencia trabajando con los radares y luego también enseñando a todos estos científicos que tenían doctorados enseñándoles todo lo que tenía que ver con electrónicos en seis semanas entonces Loren ya estaba haciendo esta escuela modular llamada la escuela de evangelismo fue de hecho nuestra primera escuela antes que la EDE y era en módulos de tres meses language learning aprendizaje del idioma lecture phase with visiting speakers una fase teórica con oradores de afuera outreach cruzadas summer teams equipos de verano y otra cosa más que se me olvida pero era algo modular entonces el Señor puso a estos dos hombres juntos y todavía soy asombrado al pensar en esto porque habían algunos otros científicos que hubieran podido trabajar con juventud con una misión y para ser franco muy pocos de ellos creo que hubieran podido trabajar con Lauren tiene muchos dones me ha encantado el seguirle a él por 40 años ya pero ser científico no es uno de sus dones entonces Lauren comes entonces Howard comes to Lauren y Lauren le dice claro queremos que seas el primer decano pero no tenemos profesores no tenemos un presupuesto tenemos este hotel viejo y la única forma en como está parado es porque las termitas están agarradas de la mano entonces yo creo que están orando por las termitas no no lo dejes ir y Lauren le dice de hecho ves esa maleza que tiene dos o tres metros de altura vamos a cortar toda esa maleza los del personal el sábado y nos gustaría invitarte a que te nos unas pero no tenemos suficientes machetes así que tienes que ir a comprar el tuyo y él todavía tiene su machete pero Howard quería esto le encantó él era un pionero y fue una aventura grandiosa para él él ya estaba en sus entrado en sus cincuenta en lo más alto de su carrera profesional él hubiera podido fácilmente ir a cualquier universidad en el mundo y dictar su presupuesto su salario el grupo de trabajo que él quería tener y él vino a Hukum porque fue la palabra del Señor que vino a él cuando salió de la marina en el 45 él quería ir a las misiones él siempre tuvo las misiones en su corazón y él le dijo Señor puedo ir a las misiones porque muchos de los hombres que estaban en el ejército de Estados Unidos habían estado en el Pacífico habían estado en estas islas ellos conocieron a estos grupos de personas que nunca habían escuchado y se dieron cuenta que muchos de estos grupos no tenían el Evangelio entonces cientos de estos hombres dijeron vamos a regresar allá vamos a regresar al Pacífico y así es como la enseñanza de la misiología el enseñar de misiones empezó en las universidades en Estados Unidos entonces Howard le dijo al Señor Señor puedo ir y el Señor le dijo no regresa termina tu doctorado y devela tu carrera en esta palabra que es bien larga espectroscopia it's the study of light light Howard had understanding of light when he read Genesis 1 he understood things we do not understand anyway the Lord never forgot his prayers and led him into missions with us and I'm emphasizing this part of the story because this is one of the areas of drift in our university in our first workshop in 89 before most of you were born we had a visiting speaker and he said your university is going to drift you've got biblical foundations you're moored to the bible like a boat but we live in a fallen world but we live in a fallen world and every structure is marked by sin and every structure is marked by sin it's not just us the people it's not just us the people it's every structure every institution it's every structure every institution and he said your university is like a boat it's gonna drift que va a desviarse and unless you watch over it y al menos que tú no pongas atención and every day cada día unless you're very vigilant al menos que no seas muy vigilante that little boat will come untied from its moorings to the bible ese barco se va a desamarrar de su curso y de la biblia and it will drift out into the ocean y va a desviarse y va a perderse en el océano y los vientos y las olas lo van a destruir y esto es exactamente lo que ha sucedido en cada universidad cristiana tal vez a excepción de una o dos a finales del siglo XIX entonces empezábamos a desviarnos en estos dos puntos una de ellas es que muchas personas no querían que las escuelas fueran tan intensas esto usualmente aplica a aquellos líderes de escuelas o personal o personal de escuelas que ya están cansados pero nuestras escuelas son intensas ¿cuántos de ustedes han hecho la escuela de estudios bíblicos o la escuela de estudios bíblicos para las naciones o la escuela de estudios bíblicos intensas acaso habían días libres donde podías ir a la playa tres o cuatro veces a la semana será que trabajaste lo más duro que has trabajado en tu vida ese es el testimonio de muchas personas nuestras escuelas son intensas al igual que las escuelas de Howard en la universidad eran intensas porque muchas vidas están en peligro no es una pregunta de vida o de muerte y las escuelas son intensas si nuestras escuelas no están siendo intensas no estamos siendo verdaderos a nuestra herencia y no estamos dando a nuestros estudiantes el valor de su dinero la otra parte es modular eso tiene que ver con estudiar una cosa a profundidad y muchas veces vemos gente que no entiende esto y ellos quieren cambiarlo de repente viene alguien y dice bueno yo quiero hacer una escuela que tenga tres semanas de biblia tres semanas de consejería tres semanas de adoración y tres semanas de liderazgo a esto se le llama la escuela de la sopa de carne o la olla carne irlandesa y nosotros decimos bueno no 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 esas cosas son buenas tu personal si necesita aprender esos aspectos pero en vez de eso haz seminarios de tres semanas expárselos pero no trates de ponerlo todo en una escuela porque nuestras escuelas deben ser modulares y es necesario estudiar consejería por al menos doce semanas y luego tener una cruzada de doce semanas y eso es nada más el nivel principiante lo mismo con el liderazgo no podemos aprender todo lo que hay acerca del liderazgo bíblico en tres semanas lo mismo con la adoración es por eso que tenemos escuelas de doce semanas en cada uno de esos programas en cada uno de estos temas entonces ayúdenos trabajemos juntos en cuidar de no desviarnos déjame mencionar algunos puntos más cómo hemos de ser apostólicos y proféticos bueno una de esas cosas es que literalmente hemos tomado la universidad a todo lugar muchas de las naciones en donde no tenemos campuses es porque tenemos acceso restringido a esas naciones y son muy estrictos en el acceso pero aún así estamos haciendo entrenamientos en esas naciones por lo tanto tenemos el privilegio de tomar una educación superior cristiana a naciones que nunca habían tenido esto en dos mil años de historia del cristianismo nunca habían tenido una educación universitaria cristiana y nosotros hemos podido llevar eso a ellos otra forma en cómo somos apostólicos apostólicos es porque hemos nacido de la misión no vemos límites a la universidad no tenemos que necesariamente quedarnos en áreas tradicionales porque nos gusta ir y poder ayudar a las necesidades de la gente y luego cuando estamos haciendo eso empezamos a decir oye podemos edificar una escuela acá o un seminario podemos enseñar a la aldea acerca de agua eso puede ser fácilmente un seminario en la universidad de las naciones entonces esta semana van a estar escuchando más acerca de estudios de extensión y esto hace registrar este tipo de seminarios cortos muy fácil hemos tratado de desatar lo más posible esto otra parte de nuestra identidad profética es mucho de lo que escuchamos la semana anterior y para aquellos de ustedes que no pudieron estar allí el libro de trabajo o el folleto está disponible los videos están disponibles también así que yo les animo a que en los meses que vienen lean y escuchen este material pero aquella cosa profética acerca de nosotros es nuestro corazón hacia el pobre hacia el refugiado hacia el huérfano hacia la viuda y esto es lo que estuvimos resaltando la semana pasada porque siempre hemos tenido este llamado en Jucum que necesitamos entender más acerca de esto especialmente el corazón de Dios y especialmente con esto la guerra espiritual que involucra cuando estás trabajando con la injusticia muchos de los jóvenes en nuestras escuelas quieren hacer algo acerca de la injusticia pero ellos son muy ingenuos acerca de los billones de dólares que están detrás del tráfico humano y los poderes espirituales que sostienen estas cosas por lo tanto tenemos que entender y aprender la forma del Señor para moverse adelante y no nada más tratar de hacer cosas que ayudan de la forma que el mundo las hace porque muchos de estos esfuerzos que tratan de ayudar a la injusticia en contra de la injusticia no son efectivos o hacen las cosas peores por lo tanto tenemos que pensar cuidadosamente acerca de esto pero si vemos a la biblia profético se trata acerca de esto en europa tenemos muchas escuelas que se enfocan en lo profético pero muchas veces actualmente no leen lo que los profetas dicen porque la preocupación mayor de los profetas no era el futuro no era necesariamente lo que nosotros llamamos palabras de conocimiento su enfoque principal de los profetas era hablar en contra de la injusticia era llamar a aquellos gobernadores injustos a rendir cuentas al Señor yo creo que hoy en día en nuestra tierra tenemos suficientes gobernadores injustos en donde necesitamos que este ministerio continúe estas escuelas proféticas son el tipo de escuela que me gustaría ver en nuestra universidad la otra cosa que nos hace diferentes es que como universidad vamos y tratamos de hacer algo con respecto a esos problemas no vamos nada más para estudiar misiones sino que hacemos misiones cada quien que está trabajando en los centros de entrenamiento o en las bases son misioneros ahora nosotros podemos estudiar acerca de estas cosas en muchas universidades podemos estudiar acerca de cómo ayudar a los refugiados o al huérfano pero ellos no te llevan a que hagas algo al respecto su educación se queda nada más en la teoría yo tengo un título en misiones de una muy buena universidad cristiana yo estaba feliz con mi título pero estudiamos las misiones por un año y nunca tuvimos una experiencia transcultural estudiamos cosas transculturales comunicación transcultural por ejemplo esto y lo otro transcultural pero a pesar que estábamos en los suburbios de una ciudad grande nunca fuimos a poder conocer a otra cultura entonces yo tuve a otros que se graduaron junto conmigo en una maestría de estudios transculturales y nunca dejamos Norteamérica que nunca salimos de Norteamérica se enseñan de las misiones en escuelas o seminarios y nunca han salido del Norte de América pero nosotros en la Universidad de las Naciones somos extremadamente prácticos no solo teóricos y por eso es que vamos a ir y hacer algo al respecto yo conocí a alguien que estudió psicología por cuatro años en una universidad muy buena una universidad evangélica y yo le pregunté a esta persona ¿qué te gustaría hacer con tus estudios? y esa persona me dijo bueno me gustaría ser un consejero y yo le pregunté bueno ¿practicaste la consejería durante esos cuatro años? y me dijo no y yo le pregunté a esta persona ¿alguna vez viste a un consejero trabajar dar consejo en una televisión? y él me dijo no ella me dijo no eso es nada más eso sucede nada más a nivel de maestría bueno pero en nuestras escuelas de consejería usted empieza a aconsejar desde la fase teórica porque los estudiantes practican uno en el otro así que de esa forma si se equivocan pues el staff viene y los endereza pero en la cruzada ellos van y tienen una experiencia transcultural lo estamos haciendo porque las universidades han sido capturadas aún aquellas que son cristianas nuestra herencia está siendo robada de nosotros y nuestra idea de educación es formal es teórica no está diseñada para crear una diferencia inmediata en la realidad yo conocía otra persona en una de nuestras bases ella estaba haciendo un internado ayudando en el jardín de nuestra base yo le pregunté a ella ¿qué haces? y ella me dijo yo acabo de terminar un título de cuatro años en horticultura es el trabajo con plantas y yo le pregunté a ella ¿cómo te ha ido en tu internado con nosotros? y ella me dice me encanta porque durante mis estudios nunca trabajamos con plantas yo le dije ¿disculpa? ¿nunca plantaste nada en cuatro años de estudiar las plantas? ¿nunca podaste algo? y ella me dijo no por eso es que me encanta este internado aquí gente estudia psicología sin hablar con ningún ser humano estudian acerca de las plantas sin ni siquiera tocar una planta con sus manos y podemos seguir y seguir en esta línea pero eso está cambiando en la universidad las cosas están mejorando en algunas direcciones las cosas están volviendo más manos a la obra aunque en otras direcciones se está volviendo más teórico yo tengo amigos que trabajan en hoteles suizos perdón en hospitales suizos en donde el entrenamiento para las enfermeras se ha vuelto más teórico para que ellas puedan tener un bachillerato universitario no les enseñan a las enfermeras como cuidar de pacientes entonces algunos de mis amigos son asistentes de enfermero ellos sí saben cómo cuidar de los pacientes y de repente vienen estos nuevos enfermeros que tienen cuatro años de educación y le dicen disculpe yo tengo que tomar una prueba de sangre y le dicen al asistente de enfermero ¿podrías enseñarme a cómo tomar una prueba de sangre? entonces los asistentes de enfermero son infelices porque les pagan mucho menos que a estas personas pero mi punto es el siguiente en Jukum aprendemos que jóvenes pueden entrar a las misiones ellos no tienen que estudiar por años para ser misioneros y eso es verdadero en todas las áreas de nuestra universidad queremos que las personas hagan una diferencia en su primer mes de estudio el poder entender esta idea que el Señor les puede usar y que les puede usar de forma poderosa Señor te damos gracias por esta aventura gracias que tú nos has llevado hasta acá y pedimos que tú nos lleves más allá amén 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 Gracias.